Somos Rake y en minutos vamos a cantar para vos. No te muevas de Radio Disney. O tu app bancaria. Viniste buscando cobre y encontraste oro, ¿verdad? Más información en modo.com.ar barra promos. Se aplican topes de reintegro. Ey, vos. Sí, a vos te hablo. Qué fácil, te distraes, ¿eh? Concentrate en lo que estás haciendo y poné tu mente donde tiene que estar. El nuevo Supradin Performance tiene una fórmula específica con complejo B y magnesio que ayuda a enfocar tu mente en el aquí y ahora. Supradin Performance es ir más allá. Prueba el nuevo detergente Odex y dale más poder a tu esponja. Por su máxima concentración rinde más para lograr una limpieza más fácil. Odex, la marca de siempre. Limpia tu vajilla como nunca. ¿Buscando el regalo de papá? En Fravega tenemos todo lo que le gusta. Miles de regalos con hasta 40% de descuento y hasta 12 cuotas sin interés en seleccionados. Fijate en Fravega. Consultar términos y condiciones en www.fravega.com.ar y barra legales. Dale hoy un ponche a tu cabeza con fosfobita y acuérdate siempre donde dejaste las llaves. Los que necesitaba la hinchada, un mate de hierbas serranas, de mi pago la más tomada. CBC, 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 la más tomada. Dona sangre. Se necesitan entre 300 y 400 donantes por día. No esperes que te lo pidan. Siempre se necesita. Conocé como donar en buenosaires.gov.ar barra donasangre. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más. Llegó el Black Jaguar. Yerba Mañanita. Taragüía Unión por 500 gramos a 1.249 pesos final. Y queso cremoso por kilo a 4.499 pesos final. Comprar como en el súper a precios mayoristas. Black Jaguar. El Black de los mayoristas. Oferta válida del 6 de junio, 9 de junio, hasta agotar stock. El programa de hoy va bien porque tenemos de todo. Como en Simplicity, donde encontrás miles de productos en un mismo lugar. Visita cualquiera de sus sucursales o ingresá en simplicity.com.ar para lookearte. Regalarle a papá. Ahorrar y más. Con todo lo que buscas, Simplicity va bien. Impermeabilizá tus techos con Plavicón Fibrar. Todo tiene solución. Ponerle Plavicón. Pati de casa presenta la promo Atinátela como quieras. Tipo, ¿se entiende el chiste de Pati patinársela? Ah, estoy sin lo entiendo. Sortea 3 millones de pesos por semana. Arregues un montón para que lo gastes como quieras. Entra a patinatela.com.ar y entérate más. Promoción válida para... Ah, reloj de dólar a mina. Promoción sin obligación de compra válida únicamente en Argentina, excepto Salta, Tierra del Fuego, Neuquén, desde el 1 hasta el 36 de 2024. Más información consulta en www.patinatela.com.ar Si estás embarazada, podés vacunarte contra el virus incisial respiratorio entre las semanas 32 y 36 de gestación y proteger a tu bebé de la bronquiolitis durante los primeros 6 meses de vida. La vacuna está incluida en el Calendario Nacional de Vacunación y disponible en forma gratuita en los centros de salud de todo el país. Consulta con tu médico para más información. Este aviso cuenta con el auspicio de Pfizer SRL. Es de carácter informativo únicamente. No reemplaza la consulta médica y no debe tomarse como consejo, tratamiento o indicación médica. ¿Buscas aumentar tus ingresos? Conocés Zafirus, el sistema de reventa más elegido y confiable de Argentina. Empezá hoy mismo tu emprendimiento con una inversión inicial que se adapta a tu presupuesto. Te esperamos en Zafirus.com.ar Zafirus. Aromatiza tu vida. Tengo un dato para la oficina que te puede encantar. Sube. Si bajás el subsuelo, no hace falta que hagas 10 minutos de fila para subir al ascensor en hora pico. Ascensor lleno. Pero te pasa un dato mejor. Si pasás tu sueldo a BBVA, te dan hasta 220.000 pesos de bienvenida para que compres lo que quieras. BBVA. Creando oportunidades. ¿Sabías que Personal Fibra llega con Flow? Activa en tu casa Personal Fibra 100 MB por 21.324 pesos por mes más Flow Flex sin cargo por 3 meses. Pedilo ahora. Llama al 0800-199-775. Y prepárate, porque este mes con la Celeste y Blanca nos volvemos a ilusionar. Se acerca la Copa América. Y en Radio Disney queremos alentar a la selección con vos. En Argentina nací, tierra de Diego y Leonel. Junto a Solo Deportes preparamos el Espacio Selección con un Smart TV. Un bus, la camiseta de la selección. Y muchas sorpresas más. Para participar mandú un mensaje de voz al WhatsApp y contanos con quién vas a ver los partidos y qué mensaje le querés dar al equipo para esta Copa. Muchachos, ahora no olvido a ilusionar. El Espacio Selección está solo en Radio Disney. Te llega. Y ser campeones otra vez. Solodeportes.com.ar Tenés 6 cuotas sin interés y envíos a todo el país.